Buenos días, continuamos aquí en su programa médico de cabecera. Les recuerdo el teléfono en el estudio, es el 205-6300 y bueno, estamos platicando con la doctora María Alcocer sobre la odontología dental, que es un tema que nos puede llevar todo el día con todos los tratamientos nuevos que hay. Ahorita estábamos hablando de las carillas y pues bueno, también independientemente de las carillas, pues me gustaría que nos hablara de los otros tipos de tratamiento que hacen y donde se encuentra y todo eso. Claro, terminamos en las carillas adhesivas, la prótesis, esta otra parte que son las, un tratamiento que ha causado mucho, mucho impacto últimamente, que lo piden, que son las carillas inyectadas. Esas no ocupamos de laboratorio, sino más bien somos nosotros mismos, es el mismo procedimiento, fotos, impresiones, nuestro encerado diagnóstico. A diferencia solo se toma una impresión en silicona, pero esta silicona es transparente. La idea es de que podamos ver a través de ella y se inyecta la resina fluida. Entonces, lo único es que generalmente se manejan tonos monocromáticos, un solo tono. Entonces... Y te empareja todo. Claro. Si vamos a manejar un sector que sean seis dientes, nos queda de maravilla porque no se va a ver mucho ese cambio entre lo natural y lo artificial. Vamos a... No vamos a batallar mucho con el mimetismo que te platicaba hace ratito, de tratar de igualar lo natural en forma y todo eso resulta a veces un poco complicado. Si son seis dientes, nos queda de maravilla. Es un tratamiento relativamente nuevo. Lo piden, ahorita en la actualidad sí lo piden bastante. ¿Por qué? Porque es más rápido y disminuye el costo de un tratamiento de carillas cerámicas, por ejemplo, ¿no? Que requiere un poquito más de tiempo, se trabaja con laboratorio y el costo es un poquito mayor. Los resultados son... Volvemos a lo mismo. O sea, deben de quedar convencidos, deben de quedar a gustos. Pero pues siempre hay una diferencia por el tipo de material y la durabilidad que pueden llegar a tener. No nos va a dar la misma durabilidad una resina que una cerámica. Pero de igual manera es un excelente tratamiento y es una alternativa. Lo más importante, aquí no se desgasta el diente. Que a veces me dicen, no quiero que se toque el diente, ¿qué me puedes hacer? Pues es una opción. Va a depender de cada paciente para poder ofrecerle el tratamiento, ¿no? A lo mejor el que me dice, no, yo quiero que me dure más tiempo y no importa que me desgaste tantito, pues colocaríamos una carilla cerámica. Ese sería otro tratamiento. Ya hemos hablado de lo que fue el blanqueamiento, las carillas que son cerámicas, las inyectadas que son a base de resina. El diseño de sonrisa. El diseño de sonrisa, claro. Otro, el protocolo, el encerado, que es como previo. Todo esto se debe de... Va como de la mano uno con otro para llegar al resultado que queremos. Otro tratamiento serían las coronas, cuando ya a lo mejor una fractura mayor, pues necesitamos trabajar no solo un mínimo invasivo, sino trabajar todo el diente. O depende de la causa, ¿no? Que necesitemos para poder dar el resultado que pide el paciente. Los dientes alineados, bonitos. Y muchos cuando no quieren trabajar con ortodoncia, que en este caso sería, a lo mejor el ortodoncista te alinea los dientes y ya solo algunos retoques que necesitamos, podemos trabajar las carillas, ya sean inyectadas o cerámicas. Cuando de plano no, pues híjole, sí sería como desgastar más, pero están las coronas, ¿no? Por mencionar algún ejemplo, a lo mejor una fractura, tenemos que hacer endodoncia, ahí trabajamos de la mano con el endodoncista, colocamos un endoposta, hacemos el muñoncito y va la corona. Las coronas también son cerámicas y pues va lo mismo, ¿no? Como esta odontología adhesiva para lograr resultado. Todo esto. Y lo que más también muy común son las resinas, ¿no? A lo mejor una caries y a diferencia de los tratamientos anteriores, por ejemplo, tú puedes decir de cuando en la universidad, pues yo las manejaba monocromáticas, un solo tono y vamos. Y ahorita no, porque todo va siendo diferente, ¿no? Entonces ahorita son estratificadas, capa por capa, podemos colocar stains, que son los colores para dar efectos, ¿no? Y tratar de igualar al diente natural, que siempre cuando tenemos los dientes de al lado, los dientes adyacentes, pues es cuando tenemos que poner todo lo que tenemos, nuestras habilidades, para poder lograr esa igualdad con los dientes naturales. Claro, aparte, la verdad es bien importante todo lo que usted menciona y sobre todo ir con un profesional, porque al final de cuentas él te va a dar la garantía de que te va a hacer un buen trabajo, ¿no? No podemos ir con cualquier persona que me diga, sí te voy a manejar y yo te hago lo que quieras, no me interesa, solo quiero tu dinero, pero al final de cuentas no te voy a dar el resultado que tú me esperas, ¿no? Al final. Sí, pues es bien complicado, pero es lo que tratamos de hacer, ¿no? Un poquito sacar la ética profesional, tratar de capacitarnos siempre y poder dar el mejor resultado posible para que el paciente quede contento, así el paciente regresa y todos somos felices. Aparte, también está muy bien que ya haya esto aquí en Oaxaca, yo siento que antes teníamos que ir o a Puebla o a México y ahorita es bien importante que los profesionistas estén regresando o estén trabajando aquí para que ya no se tenga uno que ir tan lejos a realizar esos tratamientos, ¿no? Sí, claro. Al principio creíamos que pues era prácticamente imposible encontrarlo aquí, pero pues ya está la posibilidad, ¿no? Sí, lo hay, lo hay, realmente hay muchas oportunidades, muchos cursos, diplomados, congresos, en los cuales depende de uno, ¿no? El seguirse capacitando para estar actualizados y poder ofrecer este tipo de tratamientos al paciente, que el paciente lo pide porque ya ahorita en redes sociales, en todo, ya lo ven. Sí. Y lo piden. Sí. Entonces, este, es bien importante estar como actualizados porque si no, imagínate, te vas quedando y entonces, chao, no, no, no la vas a armar, ¿no? No la armas. No tienes trabajo. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde está su consultorio? ¿Horarios de atención? Claro, este, yo estoy ubicada en la clínica Eucaliptos. Está ubicada en Eucaliptos número 200 en la colonia Reforma. Pues ahí estoy trabajando, ahí me encuentran, no sé, ¿qué puedo dar un número? Sí, claro, puede darse un número de teléfono. Sí, claro, ahí me encuentran y pues una, una llamada, un mensaje y podemos agendar y y valorar. Previa cita, no tiene horas, es previa cita. Sí, generalmente lo manejo previa cita porque son tratamientos que a veces, lo que te decía hace un ratito, o sea, procuro como, como avanzar lo más que se puede y entonces sería como incómodo a alguien que llegue de, de nuevo ingreso a esperar una hora, hora y media a poder pasar a consulta. Entonces, generalmente lo manejo previa cita para no hacerlos esperar. Yo me organizo en mi consulta y así pueden pasar este tranquilamente y ya hacemos su revisión, su consulta y todo lo que ocupen. Muy bien, doctora, ¿nos puede dar un resumen de los tratamientos que usted realiza? Así como contarnos realmente como en lo que usted más se enfoca, un resumen de qué trata. Claro, son todo esto que platicamos de los tratamientos, la odontología cosmética, todos los tratamientos este odontológicos cosméticos, que son los blanqueamientos, carillas, ya sean cerámicas o carillas inyectadas a base de resina, coronas, una corona que puede ser individual o una prótesis, ¿no? Ahorita mucho hablé del sector anterior, pero es exactamente lo mismo en el sector posterior. Entonces, es, es, este, totalmente lo mismo, coronas individuales o las prótesis que van de dos, tres unidades, son las que van juntas, digamos, ¿no? Es lo que, lo que más se trabaja y las resinas que son estratificadas. Muy bien, doctora, pues le agradezco. No sé si nos pueda repetir otra vez la dirección y el teléfono en el que nos podemos comunicar con usted. Claro que sí, mi nombre soy la cirujano dentista María Alcocer, me pueden encontrar aquí en la ciudad de Oaxaca, en la clínica Eucaliptos, ubicada en Eucaliptos número 200 en la colonia Reforma. Mi número celular, el 951-1789-209. Muy bien, doctora, pues le agradezco el haber estado con nosotros el día de hoy en el programa y pues bueno, también recordarles que siempre es importante la atención de un profesional, siempre es importante atenderse con una persona que esté preparada, que esté capacitada, ya sea el área de especialidad médica en la que yo necesite desarrollarme. Entonces, recuerden, siempre viene la parte de la prevención y ya que yo requiera, independientemente de la prevención, pues algún tratamiento un poco más específico, siempre acudir con un profesional para evitar tener daños a mi salud. Entonces, doctora, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo espero que pues pronto podamos regresar para hablar un poquito más a fondo de todos los tratamientos que la verdad son, pues no nos da el día para hablar de todo el tipo de tratamientos y de cómo los maneja. No sé si nos quiera despedir, por favor. Sí, no al contrario. Muchísimas gracias por la invitación, Marian. Fue un gusto y claro, yo quedo abierta cuando ustedes decidan. Es un tema bastante extenso, hay muchísimo que hablar. Sé que los tiempos son cortos, pero tratamos de dar como una reseña. Espero haya servido nada más, ¿no? No, claro que sí, doctora. Pues muchas gracias por habernos ilustrado un poco sobre lo que es esto de la odontología cosmética porque pues muchas veces muchos no teníamos idea de que existía, ¿no? Nos casamos con la idea de que ir al dentista es solo ir a que me limpien, que me quiten mis caries, que me enderecen los dientes y no va más allá de eso, ¿no? Y sin embargo, como lo platicábamos, pues es una parte bien importante del ser humano, tanto en la parte estética como la parte de la, pues de la, de la parte psicológica, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. Este fue su programa médico de cabecera y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.